¿Qué es Rodolfo Vilchis? Soy Rodolfo Vilchis, estoy trabajando como coordinador de plataformas de investigación y poscosecha. A mí me interesa que la agricultura sea sustentable porque desde niño trabajábamos con mi papá en el campo. Nosotros hacíamos los trabajos duros, conocimos mucha problemática que tienen los productores. Cuando niño soñaba con ser profesor, ya cuando estaba en la secundaria me di cuenta que no iba a ser mi vocación y decidí estudiar agronomía. Decidimos seguir estudiando gracias al apoyo de mi papá. Yo logré ser ingeniero agrónomo zootecnista y me apasiona estar trabajando en el campo con productores, aprender de ellos y también mostrar lo que yo he aprendido a lo largo de este proceso que he llevado dentro del proyecto Más Agro. Tengo otros hermanos que son ingenieros agrónomos. Hemos platicado con mi papá para contribuir a que él implemente este sistema. En el ejido también hemos platicado con otros productores, ya que ahí el principal problema es la degradación de los suelos. Hay mucho arrastre, pérdida por erosión eólica y también hídrica. También hacen mucho uso de agroquímicos que muchas veces no lo manejan de la forma adecuada. Entonces es parte del trabajo que hace un agrónomo y a mí me apasiona estar trabajando aquí. He aprendido mucho a lo largo del tiempo que he estado trabajando en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo dentro de este programa que se llama Más Agro. Ahí he conocido también a algunos compañeros que me han apoyado en algunas dudas que tengo. He accedido a información que también nos permite conocer el trabajo que se han hecho en otros lugares y que nos puedan ayudar al trabajo que nosotros estamos desarrollando en campo. Bueno, y con todo este trabajo que hacemos nosotros, se siente un orgulloso de alguna manera porque no solamente nosotros generamos un ingreso para que nuestras familias estén bien, sino que a través del trabajo, los conocimientos que desarrollamos de manera local en los productores, contribuimos a que ellos estén llevando el alimento a sus hogares y también poder generar ingresos económicos que le permitan que sus hijos puedan seguir estudiando y tener una mejor vida. Soy Rodolfo Vilchis y con CIMIT llevo conocimientos y tecnologías al productor.